Este jueves 16 de diciembre se realizará en Tabasco por primera vez en la historia dos magnos eventos de manera simultánea. El primero de ellos es el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el segundo la Conferencia Nacional de Gobernadores. En ambas actividades participará el presidente Andrés Manuel López Obrador. En estas reuniones, además de hablar de la estrategia de seguridad y el fortalecimiento de protección civil, también se tratarán temas de vital importancia como el buscar acuerdos para ampliar la pensión de personas con discapacidad hasta los 65 años de edad y con ello beneficiar a la población de 29 a 64 años que actualmente están fuera de este programa social. De acuerdo al itinerario estipulado a las 11.30 horas de este 16 de diciembre, el mandatario federal encabezará la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el que se abordarán los temas de violencia por la que atraviesan algunas zonas del país, plantear las estrategias para prevenirlos, atenderlos y combatir este problema que afecta a la ciudadanía de algunas entidades federativas. Para estas dos reuniones se espera que arriben a Tabasco todo el gabinete en materia de seguridad, ya que lo que se busca es fortalecer en todo el país las acciones dedicadas a garantizar la paz y la tranquilidad de la población. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.